Yo creí que tu amor era sincero y que solo para mí había de ser. Si bien sé que te consigue por dinero y que he sentado a pensar en tu querer, no creas que es despecho el que me lanza a decirte con franqueza esta razón. Si bien sé que has venido a este mundo para vivir tristemente de esa pasión. Como un niño, mi amor, yo te entregué sin pensar que eras perdida mujer. Hoy como hombre he decidido a olvidarte y te juro que nunca me devolveré. Como un niño, mi amor, yo te entregué sin pensar que... Y te juro que nunca he devolveré. ¡Gracias! ¡Gracias!